Y bien, nos vamos inmediatamente a la capital de Maravilla, a Porto Viejo, para conversar con José Morales. Buenos días, José, nuevamente. Gracias, compañeros en estudios. Sí, sí, muy buenos días, muy buenos días. Nosotros nos encontramos acá desde Porto Viejo, como les manifestamos a esta hora de la mañana. El sol ya continúa incrementando su intensidad y eso hace que los olores por acá empiecen también a incrementarse, a hacerse más fuertes, situación que está preocupando mucho a la comunidad, a la población que se encuentra todavía habitando en los alrededores de estos domicilios que colapsaron producto del movimiento telúrico que azotó la tarde y noche de este sábado. Nosotros observamos parte de lo que es la estructura, me indican, habían allí tres casas, me dicen, tres casas en ese espacio que hoy se encuentran reducidas a escombros. Por acá también nos hablaban de la presencia de moradores, personas que incluso eran propietarios de una de estas viviendas. Mi estimado amigo, muy buenos días. ¿Su vivienda se perdió también en medio de este terremoto? Sí, en mi vivienda, en mi casa, pues, estaban seis personas, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hija y dos sobrinos, uno de los cuales, pues, falleció de tres años. Cuando yo volví a la casa porque había salido a buscar a otro de mis hijos y, pues, al regresar, pues, la escena, encontrar la casa caída, derrumbada totalmente, pues, empecé a llamarlos y con vecinos que acá nos ayudaron, pudimos sacar a casi todos, menos a mi sobrino, porque ya lo encontramos muerto. ¿Cuándo lograron ustedes ya encontrar a su sobrino? Aproximadamente después de unos 40, 30 minutos, pero ya estaba, tenía un golpe en la cabeza sin vida, sí. Y hasta el momento, detállenos, hasta el momento se ha hecho presente las maquinarias o todo ha sido labor de los propios moradores. Pues, como usted ve, todas las cosas siguen ahí, no se ha podido, no han venido a ayudarnos con las maquinarias, todo ha sido con ayuda de los vecinos que, bueno, le agradezco de antemano para poder sacar las pocas cosas que se han podido retirar de los escombros. Son años de trabajo, de esfuerzo que hoy se convierten en escombros. Sí, por supuesto, es muy doloroso ver que todos los años de tu vida, de trabajo, pues, de un cuestión de segundos, pues, se hizo nada. Perfecto, por acá también tenemos las impresiones de quienes llegan, se acercan a nuestra delegación informativa para darnos, para expresarnos la situación que están atravesando. Mi amigo también estaba bastante indignado por la situación que se presenta, sobre todo con algunos especuladores. Amigo, buenos días, detállenos el fin. Sí, hermano, lamentándolo aquí, saliendo RTS a nivel del Ecuador, hermano, lamentándolo, ¿por qué? Porque hay gente, hay gente que se están aprovechando la situación. Este no es el momento para aprovecharse. Hay gente que, por ejemplo, en los establecimientos están alterando los productos de primera necesidad. Entonces, hacemos un llamado, ¿sabes? El gobierno central, que hay un gol. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.